Miren qué hermoso esto y disfruten de esta paz Hola, ¿cómo están? Estamos acá entrando al camino para ir a los esteros de Liberá Vamos a pasar un fin de en familia Resulta que es un lugar que mi papá quiere conocer hace un montonazo Y entonces decidimos regalárselo para su cumpleaños Que es el domingo, hoy es jueves Así que tenemos tres días por delante de Turismo Aventura Buen día, ¿cómo están? Hoy es nuestro primer día acá en los esteros de Liberá Llegamos a la noche muy tarde No saben todo lo que nos pasó ayer Fue increíble, fue toda una odisea llegar acá Resulta que pinchamos una cubierta por el camino Apenas entrando al camino de los esteros por el portal Galarza Y cuando mi hermano se agacha a buscar la rueda de auxilio Resulta que no estaba Así que nada, la robaron en algún momento Nunca nos dimos cuenta Y bueno, un alma caritativa por suerte de ahí cerca Nos ayudó, nos prestó una cubierta Pero fue muy graciosa toda la situación Porque estábamos solos en el medio de la nada desamparados Y sin señal de celular, obviamente Así que con mi mamá empezamos a caminar Para ver si conseguíamos señal de celular Bueno, empezamos a caminar, caminar, caminar Hicimos como un kilómetro y de repente vemos unos hilos Y una estancia y qué sé yo Así que dijimos, bueno Esta es nuestra oportunidad Nos ponemos ahí en la calle Estaba re lejos Como decirles, no sé 500 metros para dentro de la calle 500 metros para dentro Estaban los hilos Y yo le dije, ya fue Nos ponemos en la calle Y empezamos a saltar y a gritar Total, acá en el medio de la nada Seguro nos van a escuchar Cuestión que de repente vemos una camioneta Que estaba dentro de esa propiedad Que estaba ahí dando vueltas Y yo empiezo obviamente a gritar Y a levantar los brazos Tenía justo una remera medio bordeaux Entonces digo, me van a ver seguro No hay posibilidad de que no me vean ¿Historia de ayer? Sí, porque yo estaba contando Ah, en que empecé a saltar como una loca Y ahí nos vinieron al rescate Al final vinieron Bueno, vinieron a rescatarnos Básicamente Nos prestaron una cubierta Tuvimos que ir hasta Ituzaingón En Ituzaingón No pudimos resolver el problema Y de ahí nos fuimos a posadas Donde solucionamos el problema Tuvimos que comprar las cubiertas nuevas Y bueno, fue todo un lío Pero por lo menos pudimos solucionarlo Así que tardamos como 10 horas En llegar a Los Esteros Pero bueno, ¿valió la pena o no? Valió la pena Hermoso lugar Muy bello el lugar La verdad que sí Y ahora vamos a hacer nuestra primera excursión solos ¡Gracias! 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 Bueno, ahora cruzamos el puentecito ese Desde Carlos Pellegrini Para el lado de Mercedes Estamos por ir a hacer este sendero Que se llama Sendero Carajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Verdato? Que se lloro ¡Gracias! Miren que hermoso esto y disfruten de esta paz Bueno, de paso les cuento un poco sobre este lugar Iberá significa aguas que brillan, aguas brillantes Este es el segundo humedal más grande El primero es el Pantanal que está en la frontera de Brasil, Bolivia y Paraguay Y acá hay un montón, un montón de especies en su hábitat natural Así que esto es turismo sustentable Si vienen acá pueden disfrutar un montón de los animales en su hábitat natural Nosotros ahora a la tarde vamos a hacer una excursión que es en lancha Para ver animales y bueno, para recorrer un poco por el agua Pero ahora estamos haciendo unos senderitos por nuestra cuenta sin guía Y la verdad es que son súper recomendables Esta es la habitación en la que estamos mi hermano y yo Después les voy a mostrar la de mi mamá y mi papá Ahora llegamos acá al camping Porque desde acá sale la lancha para hacer la excursión por el agua Vamos a ir a ver todo desde la laguna Iberá Hola Gracias Bueno Así que vamos a ir a ver todo ¿Qué pasa? No 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 Ni No Ni 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También pueden reservar si quieren pensión completa o solamente desayuno. Lo más importante es la comida súper rica, así caserita, todo hecho a mano, así que es una delicia. Lo importante sí es si van a hacer las otras comidas y no contrataron la pensión completa es que avisen un rato antes porque es como que ellos preparan para las personas que reserven. También pueden definir si quieren contratar las excursiones. Acá pueden contratar las excursiones para hacer cabalgata, para hacer los paseos en lancha, para hacer caminatas diurnas y nocturnas por los senderos y ver animales. La verdad es que está muy bueno. Las habitaciones son re lindas. La gente que trabaja acá es muy cálida, muy amorosa. Así que la verdad es que estamos pasando una muy linda estadía acá. Ahora estamos tomando algunos matecitos y después vamos a ver a dónde vamos a cenar. Queremos cenar algo típico de cocina correntina. Buen día, ¿cómo están? Hoy es sábado 23 y estamos acá haciendo la excursión de la caminata guiada por los senderos. Hicimos el sendero de los monos, el sendero Carayá y ahora estamos haciendo la pasarela que bordea a la laguna de Liberá. La verdad es que ayer vinimos a hacer esa misma excursión solos y no es lo mismo. Súper recomiendo hacerlo guiado porque la verdad es que los guías te tiran un montón de data y de info que vos no sabés y además vimos un videíto que lo pasaron en un proyector. Así que también obtuvimos más información sobre los esteros. Vimos también la curirú que es una víbora que puede llegar, una boa constrictora que puede llegar hasta los 7 metros. Esta tiene 3 que nosotros ayer pasamos por esa parte y no la habíamos visto. Así que súper súper recomiendo que hagan también la visita allá. Ahora nos vamos a ir a almorzar y después vamos a hacer la cabalgata. Así que hoy es nuestra última noche en Ñanderetá y mañana ya nos volvemos a Misiones. Les muestro un poquitito la hostilidad desde afuera. Miren qué hermoso el lugar. Y ahora vamos a entrar por la puerta principal y les voy a mostrar un poquitito de adentro. Miren, es recomendado por TripAdvisor. Es realmente muy, muy bueno. Creo que es horario de siesta así que no puedo hablar muy fuerte. Este es el comedor. Es el comedor y el restaurante. Miren qué divino. Que divinos todos los detalles de eco. Bien del estilo de la zona. Me encanta. Así rústico. Este es el comedor, el restaurante. Siempre hay cafecito, té para hacerse. Esta es la recepción. La recepción, un livincito pequeño. Otro livincito acá. Y por acá se va a nuestras habitaciones. La habitación media de mi hermano está para acá. Y la habitación de mi mamá y de mi papá está acá. Es esta que ahora les voy a mostrar cómo es por dentro. Miren qué hermoso. Acá de noche suelen poner velitas y da como todo ese ambiente súper cálido que tiene este lugar. Y la habitación de mi mamá y de mi papá está acá. Hace un ratito volvimos de la excursión en lancha nocturna. Y la verdad es que estuvo muy buena. Vimos varios animales. Vimos ciervo, que es mi animal favorito de los esteros. Vimos carpinchos, vimos yacarés. Vimos también garzas. Así que fue muy productivo. Estuvo muy bueno. Ver a los animales en acción por la noche también está buenísimo. Es muy recomendable. Así que si vienen para los esteros no dejen de hacer esa excursión. Creo que incluso en verano debe estar muy bueno porque debe haber más animales activos por la noche. Así que... Bueno, eso les quería contar. Mi cara de cansancio es un error. Pero bueno, ustedes omitan eso. Y una cosa si van a hacer el safari nocturno es lleven abrigo porque está bastante fresco y si llueve, como nos pasó a nosotros, en realidad empezó a lloviznar, fue muy suavecito. Se siente como un poquito más el frío todavía. Hoy es nuestra última noche acá, así que ahora vamos a cenar en el hotel. Vamos a comer guiso carrero, que es una comida típica de acá de Corrientes. Así que estamos ansiosos por probar. Última cena acá en los esteros. ¿Mueve? Última cena en los esteros. Ay, no les puedo explicar lo deliciosísimo que está esto. ¿Cabata? Bueno, va a pasar. Bueno, es cierto que hay que estar acá.